Así es, muy buenas tardes. Y bueno, nos encontramos en la ciudad de Orange, justo enfrente de donde ocurrió el incidente. Como pueden ver a mi espalda, aquí todavía hay actividad. Está la policía, los investigadores, incluso el médico forense todavía está aquí en la escena del incidente donde cuatro personas fallecieron, incluyendo un niño menor de edad. En total, seis personas recibieron heridas de bala, dos de ellas. Una fue el sospechoso, el cual fue transportado al hospital, y la segunda, una mujer. Ambos se encuentran en este momento en condición crítica en el hospital. Las autoridades hasta el momento no han dicho en qué hospital de la ciudad se encuentran ambas personas, pero sí nos dijeron que llegaron aquí ayer a las 5 y 30 de la tarde después de recibir una llamada de emergencia y cuando llegaron el sospechoso todavía estaba disparando. Ahí se llevó a cabo un enfrentamiento entre la policía y el sospechoso, y no se sabe si las heridas del sospechoso fueron por su propia pistola o si fue las autoridades que lo hirieron. Hasta el momento, bueno, se está hablando de que se va a llevar a cabo una rueda de prensa más tarde, pero algunos testigos que llegaron a la escena nos dijeron que vieron a dos cuerpos, uno en el segundo piso del edificio y otro en el primer piso de la plazoleta, donde también encontraron varias prendas de ropa con sangre. Este, como dijeron, es el primer incidente en esta ciudad desde el año 1997. Se habla de que es una ciudad muy tranquila, que no suceden incidentes de este tipo, y bueno, los residentes del área están muy sorprendidos. Todavía no se sabe la identidad de las cuatro víctimas mortales, ni tampoco del sospechoso, pero seguiremos pendientes de toda la información que se desarrolla aquí desde la ciudad de Orange. Ese es todo mi reporte por el momento. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.